Música Desde que en las bocinas se me echa hieratizado Como citado en Chicago Todos traen las ya estipas Sin ningún motivo nos quedan tan preocupados Cuando quieren aposar con gusto Yo tomo la banca pa' rolar los dados En la carne asada, en la bebena con mi abuela Con agua y pa' el pavo o algo ¿Cómo se va? Esta madre está muy lenta, entérese Yo no compro su vida en mis tías Es pura miri, hasta tengo la chamarra No se bajen de mi carro cuando el parque Mira, watch Yo toquen las bocinas en el chay hieratizado Como citado en Chicago Todos traen las ya estipas Sin ningún motivo nos quedan tan preocupados Cuando quieren aposar con gusto Yo robo la banca pa' rolar los dados Son la carne asada, la bebena con mi abuela Yo toquen las bocinas en el chay hieratizado Como citado en Chicago Todos traen las ya estipas Sin ningún motivo nos quedan tan preocupados Cuando quieren aposar con gusto Yo tomo la banca pa' rolar los dados En la carne asada, la bebena con mi abuela Con agua y pa' el pavo o algo Yo no compro su vida en mis tías Es pura miri, hasta tengo la chamarra No se bajen de mi carro cuando el parque Mira, watch Yo toquen las bocinas en el chay hieratizado Como citado en Chicago Todos traen las ya estipas Sin ningún motivo nos quedan tan preocupados Cuando quieren aposar con gusto Yo robo la banca pa' rolar los dados Con una carne asada, la bebena con mi abuela Con una carne asada, la bebena con mi abuela